Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a presentar todas mis plantas de peluche, incluso las de juguete. O sea, las de juguete y las de peluche. O sea, las de juguete. He estado coleccionando dos ternos. Bueno, empecemos. En el primer puesto tenemos el lanzalizante de peluche. Bueno, esta fue la primera planta que yo tuve de peluche. Esta fue la primera y es muy blandito. Bien, saludos a los lanzalizantes. Ya. Ahora nos vamos al siguiente. Ya. A la siguiente tenemos la girasol. Bueno, la girasol como igual como... La girasol, la que dan sol, es la que ganamos después de... Cuando empezamos el modo aventura. Sí, sí, sí. Igual es blandita. Y ya. Ahora, el lanzalizante de hielo. Bueno, este es incluso la que tira guisantes de hielo, claro. ¿Y cuál es planta? Bueno, todas las que voy a estar montando de planta, claro, porque son peluche. Al siguiente puesto, arantano eléctrico. La planta más cuberosa de planta de sus amigas. Saludos. Ya. En el siguiente puesto tenemos... A la planta... Revolador. A ver, Revolador. Pues esta planta del 1 se gana en los niveles de niebla. No me acuerdo en cuál. Bueno, este en el 2 se gana en el futuro lejano. Ya vamos al siguiente. El siguiente tenemos la virasol. Bueno, la virasol es una planta premium de planta de sus zombies 1 y 2. Bueno, en el 2 ya no se planta con el afilastrol como se planta en el 1. Bueno, en el 1 se tiene que pagar en el planta de sus zombies. La tiene el loco de. Bueno, vamos al siguiente. En el puesto número 2, la planta más querida del 1, la guisantariadora. Bueno, lo que a muchos se les pusieron triste que esta planta no salió en el 2. Pero bueno, aparece si le damos nutrientes a la repetidora o a las guisantes. Bueno, por eso sí. Vamos a ver. Ya, en este puesto tenemos el junco eléctrico. Con el junco eléctrico, la planta en el viejo oeste, el salvajo oeste de plantas de sus zombies 2. El siguiente puesto es el lanza de maíz. Esta planta en el 2 se gana en... En... En mares piratas. Y en el 1 se gana en el tejado. En el siguiente tenemos a la... Melón... A la coltapulta. Perdón, me equivoqué con la melón. Esta... No sé cuándo ven, que animal se gana de plantar sus zombies. Ah, ya me acuerdo. Esta se gana en el antiguo egipto. Bueno, ven, esta es una igual en el tejado, ¿no? Porque hay catapultas en el tejado. Vamos. Sí, el siguiente tenemos... La otra planta catapulta. Que es la... Mira, la melopulta. Mira. Salud, amiga. Ya, en el siguiente tenemos a la homoceta. Bueno, tengo otras setas. Ya. La homoceta... Bueno, está pequeñita porque, miren, ya vieron. Ya vieron, mamá. El siguiente tenemos la seta solar. La seta solar, dale, solo a los suscriptores para que les den like. Ya. Y la última seta fue la... Magneto seta. Bueno, seta. Bueno, en juguetes igual tengo otras, miren. Como seta, bueno, si se pregunta por qué está rosada es porque... Igual está esta, miren. Mira, disparales. Para que se suplían. Ya, disparales. Ya, el siguiente es la lechuga. Y ver, esto igual se gana en el... En el... Antiguo Egipto. Igual se gana en la lechuga. Y ver. Bueno, no sé por qué después sacan otra planta. Ahí yo lo comí en la entrevista antes de... Ya el olamento invernal y el florecimiento dorado. El florecimiento helado, perdón. A ver, al siguiente tenemos la margarita. Bueno, está solo dan monedas. Pero lo malo es que en el dos no está disponible. Solo en el jardín. Y acá tenemos... Y por último apuesto. Y en la siguiente mostramos lo otro. La peta cereza. Bueno, no hay la peta cereza porque es peta cereza. Ya, nos vamos chicos. Adiós.